La importancia de nutrirse inteligentemente, destacando estos alimentos que son tradicionales y la manera saludable de prepararlos para un buen desarrollo físico y mental. Interesante el tema, sobre todo cuando la mayoría de nosotros creemos que alimentarnos de una manera correcta tiene que estar llevado a las famosas dietas, que siempre empezamos los lunes, y que por lo general rompemos los martes. Porque alimentarnos saludablemente tiene que ser un estilo de vida, que es el que al final te da los hábitos para mantenerte saludable durante toda tu vida. Hoy saludamos a Claudia Velázquez, investigadora de nutrición humana y de la Universidad de Antioquia, y Beatriz González, organizadora del evento. Bienvenidas, gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Muchas gracias por el espacio. Yo creo que la pregunta es, con la que debemos empezar, es ¿qué es nutrirse bien? Porque si uno se pone a ver, todo el mundo empieza a dietas, y ahora con esas nuevas tendencias y modas, sí que estamos plagados de información. Entonces, no, tome solamente batidos, no, mejor solamente sopas, carne, ni se le ocurra que eso es veneno, leche, menos. Y nos empiezan a plagar de información y uno dice, pero por Dios, y entonces, ¿qué es comer bien? Bueno, contestar que es comer bien, es muy sencillo, es comer balanceado, equilibrado, de todos los alimentos, en cantidades adecuadas, no hay un alimento malo, ni hay uno mágico que me solucione todos los problemas de salud. El equilibrio es la base de una buena alimentación, y cuando uno dice, o nos propusimos esto de la semana de la nutrición inteligente, es poder tomar la mejor decisión basada en conocimiento. Y muchas veces, estas tendencias y la publicidad y la propaganda nos va llevando hacia unos actos, digamos, frente a la nutrición que no son saludables. Buscando precisamente la nutrición saludable, caemos en muchos errores. Entonces, es consumir, vuelvo y repito, de todos los alimentos, no hay alimento, uno no puede decir, las grasas son malas, hay que eliminarlas de la dieta. Como tampoco puede decir, los vegetales son la maravilla y solo vegetales en mi alimentación. O los carbohidratos son el demonio. O los carbohidratos son el demonio, porque además satanizar o poner como el non plus un alimento y el brócoli, que lo amo, porque tiene ácido fólico, porque es supremamente importante para la lactancia materna, para la gestación, para muchos procesos vitales. Solo el ácido fólico en una dieta, el brócoli que da ácido fólico, no es suficiente ni adecuada nutrición. Implica la mezcla de muchos, de una manera muy equilibrada de muchos alimentos. Lo que sí es que nosotros los colombianos debemos aprender esa mezcla, porque por lo general dentro de nuestras comidas típicas, existen algunos grupos de alimentos que son y hacen más peso en la dieta del colombiano. ¿Cómo saber balancear y cómo escoger, sí, todos los grupos de alimentos, pero de una manera saludable? Sí, la dieta colombiana tiene, digamos, algunos riesgos, pero también tiene otros elementos maravillosos, la costumbre del fríjol y la leguminosa, estamos en el año mundial de las legumbres, debiéramos ser unos fanáticos de las legumbres, porque en el mundo tenemos de las mayores variedades y no sabemos usar el garbanzo, no sabemos usar unas habas, no sabemos utilizar una arveja, no sabemos qué hacer con ellas, las lentejas. Entonces, hoy tenemos lentejas, más bien, porque es que los lentes, lentejas es plata segura durante toda la semana. ¡Ah, no, no, no! Y el hijo, pues. Y los garbanzos. Y los garbanzos también. Entonces, miren que lo dice, el típico, está bien, puede tener excesos en unas cosas, pero hay manera de hacerlo de una forma balanceada y saludable, y no quiere decir que todo lo que hay ahora, o todo rotulado, que es la otra tendencia, ya no comemos fruta ni verduras y creemos más en lo que trae el rótulo de los nutrientes. Entonces, casi que nos tienen que estar mostrando etiquetado que... Como el pepino no viene con información nutricional. Sí, como el pepino no tiene etiqueta, nadie le hace propaganda. Entonces, muchas veces las decisiones frente a la alimentación están basadas en lo que la publicidad me orienta, en las tendencias de moda, están en muchos profesionales de salud que sin saber de nutrición dan consejos a veces no muy certeros, en la última chica de moda o chico que hizo algo. Y aparentemente se vio muy bien, pero los problemas que puede tener para la salud de una alimentación inadecuada pueden ser bien. Y sale a dar tips nutricionales. Ah, sí, porque lo que pasa es que también hay que entender una cosa, chicas, y es que la alimentación es un acto cotidiano, y es una delicia, y tiene otra connotación, es que alimentarse no es solamente obtener un nutriente, es estar en familia, es a veces la calidez de la abuela. No sé, la tortita de la abuela hecha con amor. Entonces, hablar de alimentación es hablar no solo desde el contexto del nutriente como un instrumento biológico que le mando a mi cuerpo, que eso es una pastilla o un suplemento, sino todo aquello que hay alrededor que puede ser delicioso, que puede ser placentero, que puede ser emotivo y puede ser saludable. Y eso es lo que a veces no sabemos manejar. Pues, además de no saberlo manejar, nos llenábamos de información, como te decíamos, muchas veces equivocada y errada, pero, por ejemplo, se ha satalizado muchísimo los aceites y las grasas, y lo mencionabas ahorita. Aceites, grasas, chicharrón. Entonces, mucha gente opta por suprimir las grasas de su vida. ¿Qué beneficios o qué contraindicaciones tienen algunas grasas y algunos aceites en la dieta cotidiana? El exceso de grasa no es bueno para la salud. Eso es un hecho, eso está demostrado. Eso no quiere decir que de la alimentación hay que eliminar las grasas. Las grasas son fundamentales. La dieta nuestra debe tener al menos 30% de las calorías totales como grasa. ¿Grasa para qué? Toda la producción hormonal, una grasa vital que protege las vísceras, es fundamental. El cerebro en los niños, los dos primeros años, la gran mayoría de sus cerebros son las estructuras elaboradas a partir de grasa, y hoy hay una, esta obsesión por el mundo light, entonces el niño nace, pues, y ya todo lo que se lo quieren dar light al niño y sin grasa. La grasa es fundamental. Sí, hay adolescentes, incluso escolares, que la oferta en la casa todo es light, no alcanzan a cubrirlo. Entonces, el equilibrio, el balance, la cantidad adecuada, hay que conocerla para poder alimentar bien. Con la grasa puede existir algún riesgo de algún tipo, sobre todo la grasa saturada, la grasa que es más dura a temperatura ambiente de origen animal. En la grasa vegetal hay, sobre todo la grasa que se llama monoinsaturada, como el ácido oleico, eso lo trae, por ejemplo, que el aguacate y ciertos aceites que son, que tienen ese tipo de grasa adecuada, que antes promueve un mundo de, digamos, de sustancias en el organismo que son antes protectoras de salud. Lo que sí es cierto es que mientras más natural, es decir, si va a ser que sea de vaca, si va a ser que sea entonces de verdad de origen natural, es mejor para la salud. Hay alguna grasa industrializada que puede ser también adecuada para la salud, siempre y cuando en su etiqueta esté revisado, y eso es un tema importantísimo que las amas de casa, las mamás tienen que conocer. Cuando uno va a mercar tiene que mirar el precio, pero también la etiqueta que me dice. No se deben obtener ningún producto industrializado generado de grasas que no tengan su etiqueta, la aclaración de que es libre de trans, porque es una grasa, el de la industrializada, que digamos no es buena para la salud, pero hay grasas muy bien elaboradas, que dañamos en la casa cuando la utilizamos, compramos y hacemos una inversión en una grasa bien elegante, buena, con todos los supermercados. Luego el patacón, y luego las papas, y luego el chicharrón. Y después la de la casa, freímos el patacón, después otra vez, cinco, seis veces, empieza a oler aceite, y seguimos utilizando. Entonces se deben, los métodos, como se preparan las cosas, muchas veces dan al traste con lo bueno que la industria puede poner de un alimento, ¿no es cierto? Pero sabes que hay muchas preguntas, hay muchas dudas que podemos tener alrededor de la nutrición, y es que nadie nace aprendido en ese aspecto, y como todos tenemos que comer desde que nacemos, desde muy pequeñitos, entonces, si todo el mundo se cree con la autoridad de hablar, de decir, de opinar, y no hay nada mejor que asesorarse de una persona que tenga el conocimiento para hacerlo, es que para estudiar nutrición son cinco años, ¿cierto? Son cinco años, y para ser la maestría, y el doctorado, y después para ser profesor. Y sí, por eso se la pasan estudiando. Se duro habla, y le creen menos que al que sale en televisión de moda proponiendo, ¿no es cierto? Eso es nutrición inteligente, ¿de dónde rescato la información? ¿Cuáles son las fuentes? En eso somos culpables muchos de los de la academia, nosotros, yo, yo, investigando toda la vida en algo tan cotidiano como comer, en grasas, yo trabajo en investigación en grasas, pero estos espacios de dónde contarle a la comunidad lo que encontramos, lo que nos sirve, lo que es un mito, lo que nos sigue sirviendo siendo tradicional, hasta dónde tampoco ese veto a la industria de que todo es malo porque no es natural, hasta dónde esa tendencia de que todo tiene que ser orgánico, nos está también limitando opción de dieta variada, pero los espacios para contarle a la comunidad y que ellos con esa información tomen decisiones acertadas, es donde vemos que hay como un vacío y por eso queremos aprovechar. Y yo creo que al final es buenísimo que se abran espacios como estos en programas que como el nuestro está tan orientado a las amas de casa, porque es de nosotros como amas y dueñas de nuestro hogar, quienes a veces generamos esos hábitos alimenticios en nuestros hijos desde pequeños o cambiamos los hábitos de nuestros esposos también, cómo generar, implantar y que se vuelva la alimentación nutricional inteligente sin necesidad de que tenga que ser una imposición. Exacto. Cuando usted dice los niños implantar desde pequeño lo natural, la última investigación que hicimos, a los niños, lactancia materna exclusiva, a los dos meses, al 50% de los niños de Medellín ya le están dando leches de tarro, pero abogamos por una alimentación natural y que esa es la buena y que es más natural que la leche materna. Que la de uno. Entonces hay unas contradicciones en donde como que el cliché de lo último que hay en moda, en nutrición, lo apropiamos, pero lo que tiene fundamento más natural que la lactancia materna no hay, la lactancia materna exclusiva se volvió una dificultad enorme y viene hace mucho tiempo, como sin el soporte adecuado en el hábito ya en la casa. Entonces, ¿qué está pasando? La primera que se estimula es a veces la misma mamá o la figura o el trabajo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Y ahora que tengo esto tan reciente que estoy pasando por la lactancia de mi hija, ¿qué es más difícil? Más difícil, obviamente genera mucho más placer, tiene cosas muy positivas frente al hijo, pero sí necesito un esfuerzo extra porque se demora uno un poco más de tiempo alimentando al bebé, con el tetero, vea, lo enchufe, en 10 minutos está listo, en cambio con la lactancia es pégalo de un lado, después pégalo de la otra, ta, ta, ta. Entonces es un poco más dispendioso. Fuera de eso, es algo que nadie puede hacer por ti. El tetero se lo puede dar el papá, la abuela, el primo, la tía, la cuidadora, la nana, quien sea. Pero vaya por él. Pero la lactancia sí le toca a uno. Entonces digamos que sí puede llegar a ser un poquito más dispendioso y agotador, aunque yo les digo pues que cuando uno pone la balanza, el riesgo-beneficio se va completo para el beneficio, pero sí es más dispendioso. Es un acto de decisión también, de que así como los nueve meses son tener el niño y todo lo que eso implica, la lactancia implica ciertas cosas. Ay, a mí me encanta. Pero hay además grupos de apoyo. La universidad tiene un grupo, se llama Lactamos, y hacen asesoría, pero nos falta mucho empoderamiento incluso a los profesionales de la salud. Sabemos el discurso de la lactancia materna es muy buena, dele al niño, pero no aquellos ejercicios que hacen que sea más fácil, que baje más rápido, que el niño se pegue más eficientemente. No todas las enfermeras en la clínica. No todas las enfermeras. El niño nace y no le han dado pecho y ya le están llevando el cerebro desestimulando. Pero la mortalidad, los niños de la Guajira nos ponen a todos con las antenas y erizados, ¿no es cierto? Y no hacemos como todo el empoderamiento, pero no es solo la mamá, es que la mamá no es la familia. Hay una mamá y un papá y una familia que colabora, hay unos profesionales de salud que debieran abrazar a esa mamá y darle la técnica, cómo lo hace, la tranquilidad de que le está yendo bien, que no sé. Y a veces les toca muy solos a las mamás. Sí, la verdad que a veces es muy complicado, lo digo por mi experiencia personal. Tengo dos niños, en la primera de mis niñas di con una clínica buenísima para ese tipo de temas, me ayudaron en todo el proceso de lactancia y se hizo de una manera muy natural. Y después de ocho años volví a tener un hijo, o sea que tiene cuatro añitos, me tocó en otra clínica y en la otra clínica querían embutirle un tetero como diera lugar y yo era no, déjenmelo a mí que yo tengo que tratar y yo tengo que ser capaz. Hay veces el personal médico que está, pues necesitamos que sea más atento también con esto porque el tema de la lactancia es muy importante.